El equipo de Pilar del Olmo en la Consejería de Economía y Hacienda se ha reforzado con dos nuevos nombramientos. Carlos Martín Tobalina y Heidi Millán Arceo han tomado posesión como Viceconsejero de Economía y Competitividad y como Directora General de Industria y Competitividad. El ser alto cargo hoy es algo complicado, el meterse cerca ya de la política, la verdad es que son momentos difíciles también y que agradezco a todos los que están hoy aquí, que compartan esa responsabilidad con el Gobierno. Del Olmo ha cerrado su intervención destacando la voluntad con la que el Gobierno busca una mejor vida para todos los castellanos y leoneses y ha deseado suerte y éxito en esta empresa a su nuevo equipo.